¿Qué tal, Juego Amigos? Bienvenidos una vez más a Notijuegos, de juegos, juguetes y coleccionables, el noticiero que te trae lo más relevante sobre el mundo del coleccionismo. Yo soy Marisol y en esta ocasión estamos en una edición especial de la Unboxing Toy Convention. ¡Comenzamos! Juego Amigos, y una de las maravillas que hubo aquí en la Unboxing Toy Convention es que se pudo contar con las exclusivas de San Diego Comic Con que nuestros amigos de Hasbro trajeron a México. Esperamos hayan podido conseguir la suya. Panini nos traen un alentamiento increíble a la GT Collection que es la Ferrari. Vean nada más que chulada este auto que se arma desde cero y vean, abren las puertas a control remoto. Otra de las facultades que tiene es que enciende todas sus luces, enciende el motor y tiene trucos que a nosotros los fanáticos de los autos nos encantan. ¿Qué tal, eh? La venta está prevista a partir de enero del 2018 con nuestros amigos de Panini. Así que no se queden sin el suyo empezando el próximo año. ¿Qué tal, Juego Amigos? Juego Amigos, nuestros amigos de Tamash Nation siempre están pensando en nosotros y en esta ocasión nos traen esta figura increíble de Harley Quinn que ya pueden conseguir en tiendas. Busquen las suyas. Y queridos Juego Amigos, si ustedes no han ido a su tienda favorita a ver qué ha llegado de nuevo, nosotros les dejamos lo que encontramos en la semana. Queridos Juego Amigos, queremos agradecerles a todos ustedes que se fueron a dar una vuelta al Unboxing Toy Convention en el World Trade Center y que se tomaron fotos con parte del equipo o con el equipo entero. Y aquí les dejamos una parte de todas esas fotos que se tomaron en estos tres días de la Unboxing Toy Convention. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!